A pesar de que dicen que los años se saben que es toda niña, se sienten los lobos Porque todo el tiempo que me hace junto a ti Tengo que irnos y dejando en mí Háblenme aquí para un tiempo, dos segundos, tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumenten las que he recibido, comenzando tus besos repartidos Desahogaste en mi sentido revolvado y fue por ti Ya tendría que ver los gatos, despegaste hasta el mando de esta paz Para rescatar vosotros volviendo no Pero digas que una final instrucción Póngame a ser como difícil Póngame a ser como difícil Y de hecho un ritmo que significan la brosa Me hicieron las llaves y mentiras me adorzaban Por ejemplo, ahora es la lengua la pequeña En la salvada más con mi lado Y fue por ti escribido antes y empezó a ver ¡Esta!